hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores esta noticia que voy a dar a continuación debería dar vergüenza desde cuando no se puede grabar en el metro lo que más hay en las redes sociales es vídeos desde las estaciones de cosas que acontecen desde los vagones y nunca se había llevado preso a nadie por capturar imágenes o por lo menos yo no lo sabía ahora me entero digo esto porque el conocido influencer mexicano luisito comunica ha sido detenido en la estación del metro de santo domingo por presuntamente violar las normativas de grabación en el sistema de transporte público el incidente ha captado la atención tanto de sus seguidores como de medios internacionales generando una avalancha de especulaciones y preguntas sobre las circunstancias que rodearon su detención un joven conocido por viajar en el mundo mostrando las diferentes culturas de muchos países y creo que es la primera vez que visita la república dominicana un joven con millones de seguidores que esas grabaciones iban a servir como soporte para un vídeo que está haciendo en el país que al mismo tiempo servirían para promocionar nuestra cultura y nuestro país a nivel turístico y tal vez ahora se lleve una mala imagen negativa de la república dominicana este joven visitó venezuela en unos de sus peores momentos y ni siquiera en ese país se atrevieron a tanto en el metro se graban muchos vídeos y nunca habían detenido a nadie por grabar las instalaciones en un vídeo que se ha viralizado en redes sociales se puede ver a luisito comunica cuyo nombre real es luisito arturo villar su deck siendo conducido por agentes del cuerpo especializado para la seguridad del metro sesmet la escena que ha sido ampliamente compartida en plataformas como twitter e instagram muestra al popular youtuber en un momento de evidente sorpresa mientras es llevado por los oficiales la detención se produjo luego de que luisito comunica fuera visto grabando contenido para su canal mientras viajaba en el metro de santo domingo en un vídeo previo el influencer aparece sentado dentro de un vagón del metro manipulando su cámara y conversando con otros pasajeros la grabación que inicialmente parecía una parte rutinaria de su contenido habitual fue interrumpida abruptamente cuando los agentes del sesmet se aproximaron a él las autoridades del metro han indicado que luisito comunica no contaba con los permisos necesarios para realizar grabaciones en el interior del sistema de transporte una acción que según las normativas vigentes está restringida para garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios esta restricción busca evitar la invasión de la privacidad de los pasajeros y preservar el orden dentro del transporte público eso no tiene ninguna lógica para mí porque en el metro los mismos usuarios hacen uso de sus celulares para grabar y ahora de repente deciden hacer cumplir las normas cuando son violadas diariamente la noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales y a nivel internacional con numerosos seguidores del influencer manifestando su preocupación y apoyándolo en esta inesperada situación al mismo tiempo hay un creciente interés en cómo las autoridades locales manejarán el caso y si se tomarán medidas adicionales contra el influencer o se llegará a un acuerdo que permita su liberación se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen una declaración oficial que esclarezca los detalles de la detención y los próximos pasos a seguir mientras tanto la comunidad en línea permanece atenta a cualquier nueva actualización sobre el caso de luisito comunica es increíble que luisito comunica el influyente youtuber mexicano conocido por sus vídeos sobre cultura turismo y gastronomía ha enfrentado una serie de dificultades durante su tan esperada visita a la república dominicana después de años de solicitudes de sus seguidores dominicanos para que visitara el país luisito comunica finalmente accedió a hacerlo pero su experiencia en santo domingo no ha sido como se esperaba para finalizar hay que agregar que el influencer quien cuenta con más de 33 millones de seguidores en instagram estaba en el proceso de filmar contenido para su canal que busca promover la cultura local el turismo y la gastronomía aunque ya había venido al país para vacacionar era la primera vez que dedicaría uno de sus vídeos a la nación caribeña muy bien llegando hasta este punto de esta información me gustaría saber qué piensas de todo esto dejando como siempre tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios suscríbete si aún no lo has hecho activa la campanita de las notificaciones y dale me gusta a este vídeo para que le llegue a más personas de mi parte nos vemos hasta la próxima anda por acá en estos días y ha circulado ampliamente en twitter sobre todo vídeos y la información de que ayer fue detenido en las instalaciones del metro de santo domingo porque no sé desconozco la razón si cuál habrá sido la razón porque ninguno de los vídeos ni en las informaciones que allí están publicadas no dice la razón no dice la razón no estoy viendo en twitter no dicen dicen nada más se ve cuando se lo llevan acompañado los miembros de la seguridad del metro honestamente yo no sabía si es que no sé si se puede o no se puede grabar en el metro si hay que pedir un permiso se puede lo que pasa yo hice esa queja la hice pública la hice mi instagram de que los policías y militares asedian a todo el que se atreva a aparecerse en un espacio público con una cámara cuando yo como yo no tradicionalmente no trabajo donde está toda la prensa porque cuando está toda la prensa tienen una solución o se lo chupan o se lo chupan pero como yo hago investigación yo no estoy con toda la prensa ok entonces qué es lo que ellos hacen no te dejan grabar no te dejan grabar y hay alguna normativa que diga que no se puede grabar no señor entonces ellos dicen tiene que ir donde tú donde mi superior pero mi amor pero yo estoy un espacio público y te le toman foto al carnet te toman foto a ti pero si tú agarras y coge el teléfono y le va a tirar una foto se voltean todito volviendo al asunto de luisito que ha circulado ampliamente ha estado muy comentado me escribí a alguien temprano que luisito comunique desde aquí este pana vino hace unos años a república dominicana y él viene con frecuencia de hecho hasta un meme se hizo de una mala palabra que él aprendió a decir aquí en el país aquí ya ves que él vino parece que anda por aquí por la ciudad de santo domingo si alguien conoce a luisito comunica y y está ahí lo explicarle a él que república dominicana es así es un país extraño aquí la gente es hospitalaria pero no podemos olvidar que venimos de una cultura autoritaria donde policías militares y cualquier guachimán de cualquier edificio excede si los límites de su autoridad con un recelo excesivo de el resguardo de los lugares que están bajo su guarda valga la redundancia así que no te lo tomes a mal somos un país que está aprendiendo a ser civilizado a pesar de recibir mucha visita y tener cerca de 10 millones de turistas cada año que nos visitan seguimos teniendo mente de isleños somos en en todo su conjunto una sociedad profundamente rural y uraña entonces no te creas que porque estás en la capital que el capitaleño no sigue teniendo el comportamiento la vida y la actitud de los lugares más recónditos y rurales que tú puedas visitar en otros países y tú sabes que la gente de los campos y de zonas muy suburbana o rurales tiende a ser muy tímida a ser muy muy recelosa etcétera pero el vídeo anda circulando por ahí como no sé las razones y lo que argumentan es que lo detuvieron porque estaba lo detuvieron porque estaba grabando en el metro de santo domingo es bueno también saber si se puede o no se puede grabar no 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 no